a la realidad. Hoy vamos a conversar con un distinguido amigo, un amigo que es candidato a diputado por lo nacional, por el partido Fuerza del Pueblo, un hombre con historia política. Jimmy García, ingeniero de profesión, pero político de ocupación. Jimmy, bienvenido a Conversación Franca. Así es, muchas gracias Ramón por la invitación. No, no, siempre estamos a su disposición, además usted, que es un hombre que tiene menudo para devolver. A usted le puede pagar con un billete grande y usted devuelve. Gracias, claro que sí. Jimmy, dime, ¿cómo es esto que ahora eres diputado nacional? Porque habíamos hablado en otros conversatorios, en otros programas, de que Jimmy era candidato a diputado por la circunclusión electoral número 3, y ahora pues se cambió y ahora va por lo nacional. Explícame esto, ¿qué fue lo que pasó? Así es, sí, éramos candidatos a la circunclusión número 3 porque participamos en la primaria, ganamos la candidatura y luego con el asunto de las alianzas de Rescate RD, cedimos la candidatura y vamos como candidato nacional ahora por la fuerza del pueblo. Ah, bueno, bueno, entonces es una buena noticia por un lado, primero que se fortalece un poco la alianza Rescate RD, que se abre un espacio para un aliado, ¿verdad? Para un aliado entonces pues, y entonces también además te abre un abanico a ti ya de convertirte en una figura nacional. Además de la alianza Ganaremos, está con varios partidos más, como 4 o 5 partidos. Ok, ok. Entonces, ¿qué va a significar esto? ¿Que Jimmy tenga que hacer campaña a nivel nacional? Bueno, el diputado nacional, tú sabes que se elige por la sumatoria de todos los votos de los diputados de un partido político y el que más saque va entrando y así sucesivamente hasta los partidos que saquen más de un 1% de la votación. Ok, ok. Eso hay que esperar que sumen todos los votos a nivel nacional de los diputados. Sí, pero esto te ahorra un ajetreo bastante grande. Sí. Pero eso vean estos 48 días que faltan para el cierre de la campaña electoral. Exacto. Los diputados nacionales no salen en la boleta, simplemente la Junta manda los nombres. Ya. Son 5 diputados nacionales que se eligen en República Dominicana. Ya. También están los diputados del exterior que se eligen en las circunstancias. Y los de ultramar. De ultramar. Y los del Parlacén que también se eligen por sumatoria de votos a nivel de diputado. Bueno, pues yo me imagino que tú como quieras vas a seguir activando, agitando, como decimos en el mundo dominicano, en la circunstancia número 3. Porque como quieras esos votos que se emiten ahí, te favorecen. Sí, sí, hacer el trabajo en la circunstancia número 3 y a nivel nacional donde tenemos cierta, donde lo conocen. Porque recuérdate que nosotros fuimos dirigentes estudiantiles y fundador de la juventud del PLD en Antonio Almeida. Sí. Y luego he trabajado ahí en la circunstancia número 3, política en los barrios que son más de 16. Sí. ¿Cuáles son esos barrios? Villa Juana, Villa Francisca, Villa María, Capotito, Villaconsuelo, Villaconsuelo. Las villas. Todas las villas. Sí. Los guandules. La siena. Y hacia abajo, Gualey, la siena y Villa Francisca. Pero son barrios de una densidad poblacional bastante alta. Muy alta. La más alta. Sí, la más alta porque hay donde más vivienda hay en menos metros. Sí, donde hay una población que tiene muchas carencias y una población que tiene bajo ingreso en términos de lo que le llega a la familia porque también en nuestra circuncrición hay muchas personas que viven de la informalidad. Sí, sí. El chiripeo, el chiripeo, como decimos aquí. Se dice que aproximadamente un 54% de la población. Ya, ok, ok. Pero Jimmy, yo quiero que tú nos expliques a nosotros. Porque como quiera eso no va a variar. De que tú vayas la boleta por lo nacional y no por lo local. En una circuncrición electoral no va a variar tus propuestas. Tu propuesta tendría en carpeta para presentar a la consideración de la Cámara de Diputados. Mira, como tú sabes, mi primera propuesta son la reforma a la seguridad social. A 8701. Hemos estado trabajando por una seguridad digna y justa. Tanto la ley 379 que tiene que ver con las pensiones de los empleados públicos. Y la que tú dices muy bien, 8701. Porque creemos que esa ley hay que adaptarla para que beneficie lo más posible a los verdaderos dueños de los recursos que son los que cotizan mensualmente a la Tesorería de la Seguridad Social. Y en lo que tiene que ver con la juventud y la mujer. Tú sabes que aquí para conseguir un empleo, si tú eres joven, no tienes experiencia. Pero luego si te cancelan a los 40 para darte un empleo, ya tú eres viejo. El proceso hace que tampoco una gran cantidad, miles de personas puedan cumplir con los requisitos que demanda la seguridad social para pensionarlos. Porque le demandan 30 años de trabajo ininterrumpido y pago en la seguridad social. Entonces, tenemos como propuesta de que el primer empleo para los jóvenes, con un acuerdo interinstitucional entre las universidades, el sector público y privado, cada empresa que emplee a un joven, que se le hagan exenciones fiscales. Así como también a cada empresa que emplee a una mujer de más de 40 años, que también se le hagan exenciones fiscales porque son los sectores más vulnerables y que más lo necesitan. Porque tú sabes que aquí hay una gran cantidad de mujeres que son madres solteras. Sí, sí, sí. Y ese tipo de cosas creemos que pueden ayudar. Además de que a través de PROMIPIME, aquellas personas que son emprendedores, mujeres solteras y eso, que puedan poner un tallercito en su casa, que se le hagan préstamo, que se le den curso de capacitación para aprender un oficio, que puedan poner un taller de su casa, un jardín, la sala de tareas, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso va a beneficiar grandemente a sectores como los barrios de mi circuncrición y de otros sectores del país. Además, eso tiene una importancia tremenda, más de lo que tú te imaginas. ¿Por qué? Porque va a quitar esa dependencia de la gente de que vota por Jimmy García como diputado de la República a cambio de que Jimmy le garantice un empleo. Pero el político no puede garantizar el empleo a todo el que vota por él. Porque imagínate, para ganar las elecciones se requieran alrededor de 3 millones de votos. Entonces imagínate que un partido político te debe conseguirle 3 millones de empleo a la gente. Entonces eso da lo que le llaman un crecimiento de la economía, si se quiere, personal.